Hablábamos al inicio del programa, los mitos o realidades acerca del cambio de humor que existe en el embarazo, Natalia, y esto es una realidad completamente. Así es, las personas que estaba hablando en este momento que acabamos de escuchar, no estaba hablando de ellas, estaban hablando de sus hormonas. ¿Sí? ¿Sí lo explico? Sí, es como de bien decidas, una cascada de hormonas que se genera a raíz del embarazo, que permiten que se dé el embarazo, pero que también afectan nuestras emociones. Pero yo quiero, es que a mí me impactó tanto, yo lo había escuchado y todo, pero ahora que un primo amigo que tuvo su bebé hace un mes, pero oye, no manches, mi prima, que ella, es que un tamarindito y que le antojo normal, pero mi primo engordó 8 kilos, o sea, él se la pasaba comiendo y tenía sueño y él estaba enojado y él lloraba, ¿qué pasó? ¿Se embarazó él? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estas cosas? Embarazo empático, es completamente real, se llama embarazo empático, está científicamente comprobado y lo que sucede, el poder de las hormonas es tan impresionante que la mujer cuando está embarazada comienza a producir feromonas que a través del sudor, del aliento, de los besos, el esposo o la pareja, ¿verdad?, las empieza a sentir también. Y lo que pasa con esas hormonas es que inhiben la testosterona, que es la hormona masculina, que de alguna manera los predipone para la competencia, la... Típicos machotes, entonces sí es verdad que sucede. Sube la prolactina y el hombre se convierte en una persona más protectora, más apapachadora, inclusive puede engordar, puede tener antojos. Oye, puede tener vómitos, puede tener mareos, puede tener... Sí, está el cual los síntomas. Todos los síntomas del embarazo, entonces, pero, ¿hay alguna manera de pararlos? O sea, cuando tú estás embarazada y tú dices, a ver, ¿cómo le hago para no tener tantos cambios de humor y esta cosa? Hay que entender, así como ellos nos entienden, hay que entendernos, hay que aprovechar más bien esta etapa de ellos porque sí se ponen como muy protectores, muy apapachadores y nosotras también estamos muy susceptibles por todo este cambio de hormonas. Pero entonces no hay manera de que nosotros ni tampoco ellos podamos controlar este tipo... Detener esto, no. ¡No! ¡Wow! La buena noticia es que sí pueden, es una etapa, como tú bien decías, hermosa en la vida de la mujer. Inclusive en la vida de la pareja. Entonces, digamos, entender que son cambios, que no tienen mucho que ver, digamos, con la personalidad de tu pareja, sino que es algo que, bueno, que va a pasar, que tenemos que tener un poquito más de tolerancia quizás en esos momentos. Pero sí va a pasar, una vez que culmina el embarazo, no solamente el hombre, ya deja de empezar a sentir todas estas cosas, empieza a tener, sí, un instinto paterno también, diferente de la mujer. Es una realidad para que el hombre nos entienda un poquito más lo que vivimos nosotros cada mes. Exacto. Y sobre todo, bueno, en un embarazo donde es, bueno, esta cascada de emociones y de sentimientos y todo. Ahora, a mí me interesa mucho saber qué pasa cuando ya terminó el embarazo, nació el bebé, pero siguen las hormonas revueltas, empiezan las depresiones y siguen esos cambios y dicen, Oye, ya, ya tuviste el bebé y sigues, qué bárbara. O sea, hay una benciflazón. Pero fíjate que sí, no, no, definitivamente las hormonas juegan un papel importante en eso. Pero hay solamente un 10% de las mujeres que les sucede que este proceso como que se enlentece un poco más, inclusive puede llegar a la depresión postparto. Pero solamente un 10% de las mujeres, la mayoría una vez que culmina el embarazo y ya nace el bebé, empiezan a ajustarse todas estas hormonas en su cuerpo. Si hay un momento como de mucha vulnerabilidad, estamos un poquito más, sí, susceptibles y sensibles. Por todo, de hecho, desde las hormonas y también la labor de parto y todo, todas las emociones que se generan allí. Entonces, algo importante aquí para resaltar y recalcar los señores que nos están viendo, igual que las señoras, no es que estén chifladas o no es porque, Oye, es que la comadre no le pasó nada en el embarazo y a ti, ¿por qué tan chiflada? Porque es que cada cuerpo reacciona diferente. Exacto, eso también es importante que lo menciones porque sí, es relativo, cada cuerpo es diferente, no todas las mujeres nos pasan, no a todos los hombres les pasa lo del embarazo empático. Hay mujeres que desean que su esposo tenga un embarazo empático. Claro, claro. Para que se pongan más apachadoras, por ejemplo. Juliana nos estaba platicando que ella tuvo un embarazo soñado, de nada de ascos. Nada de vómito, nada de ascos, nada de cambio de humor, nada de problema, absolutamente. Pero soy así, porque incluso en mi periodo yo tampoco tengo cambios de humor. Sí, porque también decíamos que en este periodo no solamente es en el embarazo, sino también en la adolescencia, cada 28 días cuando estamos embarazadas. Entonces sí, es muy relativo, por ejemplo, lo que decías de las náuseas y todos los malestares, tienen que ver con la hormona del embarazo, que es la gondodotropina. Bueno, cuando esta hormona aparece solamente durante el embarazo, puede causar este tipo de problemas. Ya ven, no es chiflazón, son hormonas, nada más. Pues muchísimas gracias, Natalia. Y vuelve pronto, porque hay muchas dudas, ha sido muchos temas que escríbanos, muchachas, escríbanos y aquí les vamos a aclarar todo.